El 14 de mayo nuestra Iglesia Católica celebra al apóstol San Matías, aquel hombre que elegido por el Espíritu Santo según reconocieron los apóstoles, vino a ocupar el lugar que Judas Iscariote había dejado después de su traición y sobre todo después de su falta de arrepentimiento. Pero sea esta la ocasión de recordar que lo verdaderamente grave en el caso de Judas Iscariote no es el hecho de haber pecado porque pecadores somos todos, no es solamente el hecho de haber traicionado a Cristo porque los demás apóstoles se puede decir que también lo traicionaron, muy evidente sobre todo en el caso de San Pedro. Primero, lo gravísimo es la decisión de acabar con su propia vida en un acto que hasta donde lo podemos ver desde fuera es un acto de desesperación y un acto de desesperación quiere decir una negación del poder de la misericordia divina. Desesperarse es algo así como afirmar que mi pecado, el mío, es más grande, es más fuerte, tiene mayor poder que el poder perdonador de Dios. Y es ahí, exactamente ahí, donde está la peor ofensa. Así pues, Judas ha dejado ese puesto y Pedro dice que otro ocupe su lugar apoyándose en un texto de la Escritura. Siempre me ha llamado la atención ese llamado de Matías porque después de este pasaje, si recorremos las páginas una por una, las páginas del Nuevo Testamento, hasta donde yo me acuerdo, ya no vuelve a aparecer Matías. Hablando de una manera un poquito irreverente, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál era el afán de escoger a Matías si luego Matías no parece que haya hecho gran cosa? ¿Dónde está lo que hizo Matías? ¿Dónde está la obra de Matías? ¿De verdad se necesitaba Matías? Lo que sucede es que la Biblia, y podemos decir en general el plan de Dios, es mucho menos utilitario, mucho menos pragmático y utilitario de lo que solemos ser nosotros. Para nosotros, una persona, un apóstol, pues tiene que ser fundamentalmente alguien que trabaja, alguien que hace bastantes cosas, alguien que funciona, produciendo resultados. Yo creo que nosotros dependemos demasiado de la lógica de los resultados, y por eso, en mi gran inmadurez, muchas veces me pregunté eso, ¿para qué eligieron a Matías y luego Matías como que no hizo nada? Pero la respuesta, la respuesta es que, ni la Biblia, ni el querer de Dios, siguen esa clase de normativa, pragmática, funcionalista, y a base de resultados. No, por ahí no va el camino. Hay otros motivos también por los que Dios obra. El número 12, por ejemplo, era indispensable para la predicación evangélica, que fueran 12, es decir, 14 no hubieran podido ser, 25 no hubieran podido ser, 8 no hubieran podido ser. ¿Por qué 12 exactamente? La única razón es por las 12 tribus de Israel. Es decir, que las razones que podríamos considerar estéticas, contemplativas, esas razones que tienen que ver con la belleza, con la belleza de un designio, que ni siquiera la traición puede destruir, esas también son razones para Dios. Y si examinamos otros escenarios en los que el amor se hace presente, nos damos cuenta que el amor, el amor, verdadero amor, no obra de una manera tan utilitaria. No, el amor no busca, el amor no busca algo tan utilitario como decir, hay que obtener este resultado. Pensemos, por ejemplo, en un gran gerente de empresa que de camino de regreso a su casa ve un hermoso patito amarillo y lo compra para hacerle el día feliz a su bebita que goza viendo ese patito en la bañera. Es indispensable el patito amarillo para que la niña se sienta amada. El amor no funciona en clave de qué es lo indispensable, que es otra manera de preguntar por cuál es el mínimo. El amor piensa en términos de lo máximo. ¿Qué más puedo hacer para que sea plena la belleza, para que sea grande la gloria? Esa es la manera, ese es el modo. O como otros dirían, esa es la actitud. La elección de Matías no es una elección funcionalista, es más bien un mensaje del amor que se impone más allá de la fealdad que el odio y la traición trataron de lanzarle por la cara al proyecto de Jesús.